Minulso, la misión de la nacionalidad para velar sobre el respeto de los derechos humanos y no han dejado al pueblo saharaui expresar libremente su deseo. O sea, que no han bloqueado un proceso democrático y han apoyado a Marruecos a continuar a violar los derechos humanos. O sea que la comunidad internacional tiene un gran problema. El rol de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que es una organización mundial que tiene que ver con las relaciones internacionales, el derecho internacional basado sobre la igualdad de las naciones y pueblos, la soberanía de los estados, no actúa como exactamente está escrito en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso es lo que estamos afentando hoy. Es la reforma necesaria del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. A pesar de eso, pueblos hoy en el mundo, tanto en África, en América Latina, en el Caribe, en Asia, incluso en Europa, hacen casi a diario su llamamiento para que haya un mundo multipolar, un mundo que Fidel Castro llamó hace mucho tiempo de una refundación de las relaciones internacionales sobre la base de la igualdad y de la soberanía. El pueblo saharaui lucha por su independencia, por su derecho a la existencia, a la libre determinación y el apoyo solidario de Cuba es un apoyo histórico y queremos, una vez más, agradecerles ese apoyo. Muchas gracias.